¡Muchas gracias! 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 ¡Corte, corte, 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 corte! ¡Corte, corte! ¡Tremenda voz! ¡Tiene soledad! ¡Por favor! ¡Qué caudal! ¡Qué potencia! Bueno, vamos a escuchar la devolución. A ver, señor Huevo Müller, ¿qué le pareció a usted, caballero? Me gustó Basta, Rosita ¿Qué le gustó? Ahora la pregunta es, ¿por qué te dedicaste a hacer música mexicana? Porque Chica de los 8 años Siempre mi mamá escuchaba Y bueno Me encanta la música mexicana ¿Tenés sangre mexicana? No, no, no Pero casi No, no, porque digo Tanta pasión parece que la llevan la sangre Con mucha pasión cantó Muy bien, me gustó Estamos todos atentos, parece una ceremonia especial Bueno, Lisandro Impresionante Sin tener sangre mexicana Me hizo acordar a aquellos mariachis Como Miguel Alejandro, el padre Increíble Increíble Aparte, amo la música mexicana Bueno, voy a cortar con todas estas ceremonias Para mí cantó como el culo No, no No, no O sea, estás hoy desbocada, Rosita Es muy difícil No me gustó Yo hubiese cantado El Rey Hubiese cantado La Media Vuelta Otra canción Me dormía Me dormía Ahora, ¿por qué cantás con el micrófono acá abajo? Por el caudal Claro Es lo que bajen la ganancia del micrófono Y que canten con el micrófono como corresponde Los mariachis están acostumbrados a cantar casi sin micrófono Claro Pero esta es del 11 ¿Qué va a ser de México? Es más, tenemos Rosita ejemplos como Dani Agostini O, ¿cómo se llama? De los chicos de Rafa Rodrigo También, Rodriguito Ariel Mingo No, 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 no Van bajando Van bajando para ir regulando Bueno, Marce, te escuchamos A mí me parece súper original Me encantó Me parece que está buenísimo Que no es fácil cantar en lo que tiene que ver con la tonada mexicana Sin faltar el respeto, ¿no? Obviamente Me parece que está bueno Y me parece un buen desafío Yo qué sé Estaría buenísimo que formes parte del espectáculo de Rosita De verdad, ¿eh? Y lo dijo Marcela Baños ¿Punto? Bueno, señor director Ahora sí lo escuchamos a usted ¿Sabés qué pasa, Soledad? Yo reconozco que tenés un caudal verdaderamente atronador Reconozco que además con tu look Subvertís la obviedad del mariachi varón A la que estamos acostumbrados Es decir, podría ser la mariachi O le mariache Si preferís O le marimache también ¿Por qué no? O sea, podría ser todo eso junto Que nos encanta Porque marimacho obviamente es un elogio Desde ya Esto no hace falta ni que lo aclare Dicho esto Te quiero contar la verdadera historia Por la cual no vas a poder estar en la obra de Rosita De ninguna manera Rosita es cuchillera vieja Y pistolera Tuve un pasado pistolero Y un presente Que por supuesto indica que anda pistoleando todo el día Pero en su haber romántico Hubo un mariachi Que la desvalijó por completo Entró una vez a la choza en la que vive No le dejó ni el sartén La dejó en la nada Por lo cual Para la memoria emotiva Que yo necesito que ella use A la hora de actuar Se le presenta un mariachi O una mariachi O lo que sea Y por supuesto La obra termina más empastada De lo que originalmente puede estar Pero mi última Mi última palabra No es la última palabra Por algo hemos invitado En este panel de notables Verdaderamente Que parece el ala derecha De No sé De Del programa de Nelson Castro ¿Qué tal Alfredo Leuco? ¿Cómo estás? Alfredo Vos que estás acostumbrado A analizar El papelerío De la corrupción ¿Te parece que sería corrupto Incorporarla a la mariachi? Sí, claro Gracias Alfredo Quedaste afuera Soledad Lo lamento mucho Se la llevan Se la llevan Se la llevan Ahora mismo Se la llevan Despacito chicos Despacito A mí me gusta El automóvil ¡Gracias!